Bueno, mañana es el Día del Padre y pensamos almorzar en Punta Rubia, a 22 kilómetros de acá, al sur. Como va, está anunciado viento noroeste, que para la pesca no es malo, pero sí lo es para cocinar cualquier viento. Optamos por llevar las presas de pollo y lo que después la guarnición la vamos a terminar allá. Así que bueno, esto es lo que va comenzando. Son presas al disco. Bueno, cuando estén listos seguimos. Bueno, esto está tomando un color hermoso, no sé por qué la sombra. Bueno, no sé si vamos a pecar mañana, pero comer vamos a comer. Así que festejar el Día del Padre en la playa mañana. Muy buenos días, feliz día para todos los padres. Acá estamos en Bahía San Blas en un amanecer muy frío, pero por suerte soleado, con la esperanza de pescar algo. Hoy salimos de la cueva, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Mucha neblina para llegar, cosa inédita, San Blas, pero bueno, ahí va a ser, es lo que hay. Bueno, hoy el almuerzo está asegurado, es lo único asegurado hasta ahora. Así que vamos a ver qué depara esta hermosa jornada. Media jornada, porque es lo que venimos a hacer, media jornada. Vamos a ver qué pasa. ¡Panzón! ¡Panzón! ¡Wow! ¡Qué pedazos! ¡Panzón! ¡Panzón! ¡Gracias! Este va para Macarnada porque anda un lenguadito ahí. Dobleteada. ¡Dobleteada! ¡Oh! Un medianito, ¿eh? Un medianito, ¿eh? A ver qué saca Madeo ¡Ah! ¡Vale yo! Yo siempre saco un horario y no me dije Parece la misma pesca de hoy Parece que nos hubieras acopiado Ante la posibilidad De algún tipo de Tembleque Comemos algo Mientras esperamos el almuerzo Vi que se ha tranquilizado un montón El mar estaba fantástico Pero bueno, el pescado tiene sus momentos Si la marea alta hubiera sido ahora Casi las 12 hubiera sido fantástico Pero fue a las 7 de la mañana Complicado Complicado Un doblete de monstruos ¡Panzones! 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 ¡Vamos a devolverlo! ¡Bueno! ahora sí, ahora de comer Sandra está filmando, así que como es con teléfono como habíamos dicho ayer presa de pollo con arroz, con mayonesa y huevo para hacer que estamos en la arena y lejos, es una exquisitez feliz día del padre para todos y para aquellos que no lo tienen, que lo recuerden como en el caso mío, lo recuerden con todo el cariño así que, un beso grande saludos, y por supuesto nos seguimos viendo, así que bueno gracias